hey qué tal amigos de youtube en el día hoy les traigo un vídeo sobre apuestas deportivas en línea bueno les voy a dar el vídeo y se trata sobre una app para predecir marcadores en vivo y prepartido no la se llama pero vamos a hacer un vídeo muy corto se llama betmines así como aparece arriba está la que está bien yo la tengo descargada acá y les voy a mostrar cómo funciona bueno voy a hacerlo con bueno hoy fue hoy es miércoles todavía cuando dice ft acá es porque el partido finalizó y aquí en esta parte está la hora en la parte izquierda la parte izquierda hasta la hora aparece la división está en inglés dice noruega segunda división aparecen los partidos y acá este el pronóstico el que está encerrado aquí el que está encerrado al lado del 2-2 donde dice 1 ese es el pronóstico decía que el equipo 1 ganaba y como ven quedó 2-2-2 o sea ese pronóstico falló ese pronóstico falló en el segundo decía que cualquiera de los dos ganaba o sea 1-2 o sea que ganaba el 1 ganaba el 2-2 como ven ganó el 2-2 ganó el equipo 12 o sea moss aquí en este ganó 2-0 ese pronóstico se acertó decía que el equipo aquí en esta y en esta decía que el equipo 2 ganaba en esto dice floya decía que el equipo 2 ganaba y como ven ganó 4-1 aquí donde dice ver un decía que el equipo 2-2 dice ahí el equipo 2 ganaba o empataba y como ven ganó o sea si yo me puse la tarea de mirar la estadística de mirar la estadística de esta aplicación bueno como ven aquí mira aquí donde dice austin decía menos de 3.5 goles cuando aparece menos de 3.5 se refiere a goles como ven austin va 1-0 en el minuto 74 no es tan probable que 16 minutos que queda hagan 3 goles o sea ese pronóstico también va para verde aquí dijo que había más de 1.5 en estos dos y como ven va un gol entonces para no hacer el video tan largo como ven yo me puse la tarea de sacar la efectividad de la aplicación y encontré una efectividad del 80% o sea de 10 partidos bueno vamos a contarlo aquí vamos a contarlo 1-2-3-4-5 ese no cuenta porque no dio nada 6-7-8-9-10 de 10 partidos se cayó este y se cayó este solamente dos una estadística del 80% eso lo hice no lo hice solamente basándome en esto lo hice en los días anteriores en el martes lo hice en los demás bueno aquí me entienden se cayó lo hice en el martes aquí lo estoy poniendo miren lo hice el martes lo hice varios días seguidos entonces que les recomiendo que les recomiendo que hagan esto como ven las cuotas son de 1.20 1.30 1.30 1.20 bueno las cuotas oscilan entre el 1.20 no sé qué podemos hacer tiene una efectividad del 80% podemos hacer esto 1.20 o sea un marcador por 1.20 por 1.20 por 1.20 o sea 4 o sea 4 marcadores sabemos que tiene una efectividad del 80% estamos haciendo 4 marcadores básicamente tenemos una efectividad super alta entonces nos da 2.0 entonces si nosotros invertimos 20.000 por 2.0 nos dan 40.000 pesos en un par ley eso haciéndolo desde cualquier casa esa apuesta como ver como web play como w play como poder la que ustedes quieran bueno lo voy a intentar bueno no lo voy a intentar en vivo porque a lo mejor ya está ahora no hay partido son las 9.47 de la noche entonces a eso me refiero ustedes pueden hacerlo yo lo he yo lo he hecho si gustan puedo dejar los parley que yo hago en la acá en la descripción bueno en la descripción no porque ya pasaron obviamente en los comentarios bueno háganmelo saber en los comentarios yo de alguna forma se lo haré llegar entonces hoy jugaba vamos a buscar aquí un partido bueno hoy jugaba hoy jugaba Inglaterra con Dinamarca en la semifinal aquí está decía que Inglaterra ganaba o empataba bueno cuando ustedes le presionan una vez en el partido se abren las estadísticas como ven Inglaterra los últimos partidos no había perdido ni uno Dinamarca había perdido los dos primeros o sea le muestran una estadísticas para que ustedes más o menos se orienten le muestran la doble oportunidad le muestran cuantos goles cuantos goles pueden haber aquí decían que menos de 2.5 goles pagaba unos 53 estaba en verde o sea que era muy probable aquí donde aparece un diamante con un con un con este signo usted le presionan ahí y le dicen lo que los usuarios han apostado o sea esto es lo que los usuarios han apostado la mayoría decía que ganaba Inglaterra con 46% el otro decía que ganaba empataba el otro decía que ambos hacían gol en ambas mitades esa se dio que había menos de 2.5 goles bueno aquí hay un montón de cosas para que usted más o menos se oriente estoy haciendo video muy largo así que lo voy a ir voy a ir reduciéndolo para que no los quiera aburrir aquí en la parte superior izquierda en los tres punticos aparece apuesta del día aparece mejores cuotas entonces ustedes pueden darle mejores cuotas y le pueden dar en goles esto lo obliga a ver un video de 10 minutos obviamente por publicidad ustedes lo ven y le dicen le dan aquí en apuesta sugerida le dan en apuesta del día esto lo obliga a ver un video y la misma aplicación le dice un parley o una apuesta del día que ustedes pueden hacer esto es una diaria le presionan otra vez y le dan el riesgo del día y le dan un riesgo con una cuota más alta casi yo no hago eso porque bueno no es mi estilo no me gusta pero bueno el punto es esto es que la aplicación tiene un 80% descarguenla usenla mirenla déjenme los comentarios si les sirvió si la pudieron instalar y yo con mucho gusto estaré ayudándolo en lo que pueda bueno les tengo una propuesta bueno les voy a ser sincero esto de las apuestas algo muy delicado que hay que manejar la ansiedad como consejo pero no los quiero emocionar pero si tengo amigos que viven de las apuestas deportivas y tengo amigos que ganan mucho dinero solamente saber administrar tengo otra aplicación para predecir aún más fuerte que esta el cual me puse a analizarle la efectividad es por encima del 90% entonces les propongo un trato les voy a mostrar algo aquí rápidamente este es mi canal de youtube como lo ven está muriendo ya que aquí tiempo de reproducción de los suscriptores las personas que no se suscriben es el 98,9% y solamente coma solamente solo un 1,1% se suscriben en mis vídeos no sé que estoy haciendo mal pero bueno quiero mejorar en eso actualmente tengo 700 casi 750 suscriptores lo que les propongo es que si este vídeo llega alcanza 300 suscriptores con seguridad aquí les voy a hacer llegar la aplicación con el 90% de efectividad y se la voy a hacer llegar de forma gratuita para todo y les voy a hacer llegar esa aplicación se los prometo solamente si me ayudan con 300 suscriptores así que espero que en el video si esta aplicación betmines que se la estoy diciendo les ha servido o les sirve o la descargaron correctamente o la aprobaron déjenmelo saber en los comentarios comentenme si la aplicación les sirvió y comentenme si ustedes se suscribieron para llevar la cuenta estaré contando los suscriptores en los comentarios y apenas llega a los 300 suscriptores este vídeo de una subo eso y subo muchas cosas más los amigos eso fue todo por hoy denle like a este vídeo y como les dije suscríbanse y déjenme en los comentarios si se suscribieron muchos éxitos en sus apuestas y en su vida y aquí les dejo esto para que vean que no es mentira mira aquí cogimos una cuota de 4.10 ganado aquí cogimos una cuota de goles 2.10 y 2.10 con la otra aplicación ganada 480 mil y estos son la total de retiros que se ha hecho esto no es mío es de un amigo y yo lo he ayudado pero le estoy mostrando que si es real y